Este viernes 2 de septiembre, el Colegio de Ingenieros de Lima realizó una ceremonia de distinción a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicha ceremonia se dio inicio con el saludo del ingeniero Luis Barrantes Má, director secretario del Consejo Departamental por el Colegio de Ingenieros de Lima. Es un alto honor recibir en este Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a tan distinguidos ingenieros que con su trayectoria profesional honran a la ingeniería nacional al ocupar, en este caso, los más altos cargos académicos de la Universidad de Cana de América Mayor de San Marcos. Enseguida, el doctor ingeniero Jorge Inche Mitma expuso el programa 1551, incubadora de empresas innovadoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo lo entendemos este 1551? Realmente este es un espacio que conecta las ideas. Hay muchas ideas de los investigadores, de los alumnos de pregrado y postgrado, que a veces ellos hacen sus trabajos de clase, pero que en algunos casos estos requieren de apoyo, de acompañamiento, para que tengan pues una propuesta que pueda interesar a las empresas, a las instituciones. Es así que ese talento es lo que tenemos que buscar, identificar y ese es el quehacer de esta incubadora. El reconocimiento de parte del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lima al señor rector de nuestra Casa Superior de Estudios, doctor Orestes Cachay Bosa, estuvo a cargo del ingeniero Javier Arreta Freire. Luego de este reconocimiento, el rector de la decana de América agradeció la distinción y brindó la conferencia Visión de la Universidad Peruana al 2021. En los 465 años de vida que tiene San Marcos, ya estamos mostrando otra cara, otro tipo de formación, de innovación con un gran valor. Asimismo, esta ceremonia fue el marco para efectuarse la firma del convenio Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Culminando esta ceremonia, con las palabras del ingeniero Javier Arrieta Freire, decano del Colegio Departamental de Lima. Señor rector, lo invito a participar en lo que usted ha mencionado del gobierno electrónico. Aquí, a través de nuestros capítulos, estamos impulsando el voto electrónico en el Colegio de Ingenieros del Perú. Yo creo que va a ser un gran apoyo, ingeniero Mendizábal, tener la participación de la Universidad Mayor de San Marcos para lograr modernizar también a nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, señor rector, tenemos una tarea inmediata. Muchas gracias desde ya por su apoyo. Cabe resaltar que en esta ceremonia estuvieron presentes la doctora Elizabeth Canales Aibar, vicerectora académica de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el magíster Carlos Quispia Túncar, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, el doctor Alberto Guerrero, decano de la Facultad de Química e Ingeniería Química, el magíster Alberto Quintana Peña, decano de la Facultad de Psicología, la doctora Betty Millán Salazar, decana de la Facultad de Biología y el doctor ingeniero Jorge Inche Mitma, vicedecano de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial. ¡Gracias!